En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El licenciado Otto Cabrera, delegado de Conred, brinda recomendaciones por el ingreso de los frentes fríos al territorio nacional. A continuación, los detalles. Sí, es muy importante que tengamos muy en cuenta que con estos frentes fríos siempre vienen las ráfagas de viento. Recordemos cuando estuvo la presencia de la depresión tropical y ETA, que teníamos esas ráfagas de viento. Entonces los frentes fríos siempre traen esas ráfagas de viento. Y tengamos mucho cuidado, tal vez el viento no va a ser fuerte para levantar pechos de algunas viviendas, pero sí va a tener la fuerza para derribar alguna rama de algún árbol, o que haya estado dañada la rama del árbol, como con todas las ráfagas de viento anteriores. Tengamos mucha precaución en los parques. Siempre hay árboles grandes y hay árboles ya bastante dañados por el tiempo. El lombo, las bacterias y todo ese tipo de males que atrejan a un árbol. Puede causar algún daño, ¿verdad? Y nunca le quitemos la mirada, porque ahorita que se está yendo la saturación de humedad, que ya se está secando el suelo, también hay derrumbes. Son piedras que quedaron bastante saturadas de humedad del suelo. Cuando se está secando, pues se desprenden. Eso lo miramos en la parte alta de la montaña. También lo miramos en el área aquí para Chahuite, todo el área de la salida de Río Frío para Zanzare. Ahí miramos ese tipo de eventos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución en este caso, porque sí se puede dar estos lugares. Ahora, crecimiento de ríos, pues es muy, muy, muy raro, pero sí también tenemos que tener mucha precaución, porque debido a que hay un poco de humedad en el ambiente, puede que crezca un río, porque sí, ya vimos en las proyecciones del Incibume que hay bastante humedad en el ambiente de la costa norte de Nicaragua. Para los T21, los chapines y el mundo, los T21. Gracias por ver el video.